Bueno gente, en este video vengo a promocionarles el nuevo programa de Caibo que se llama Caibo Shop Bueno, seré breve En este programa puedes comprar todo lo que tú deseas No todo, bueno, lo que recientemente están saltando Son polvos para mujeres, rubor, maquillaje También hay geles para hombres Lo básico creo, si quieres hacer un regalo para navidad por estas fiestas y todo Bueno Lo mejor de todo esto es que tú puedes pagar en moneda CaCoin Que es la moneda que todos de Special Force y Point Blank usan para tener cash Es lo mejor En la descripción me estaré dejando un enlace directo para hacer esta página Bueno, yo ya compré Me compré un gel Bueno Me pareció bueno el servicio Ya, mire gente Y comprar es lo más fácil Solamente lo haces Rápidamente Mira, yo les voy a enseñar cómo se puede hacer desde un celular Vamos a elegir A ver, a ver Este de acá Le hacen comprar Le hacen comprar ahora Llenas con todos tus datos, nombres del destinatario Dirección detallada O sea, la dirección exacta de tu casa Para evitar problemas Tu ciudad Tu país El código postal Si no saben el código postal Busquen en Google Y pongan código postal de tal De Lima Y se le va a salir su código postal Un correo electrónico Donde puedan comunicarse Tu número telefónico Tú con tu código Puedes empezar Aquí pones tu código de país Y acá pones tu número telefónico Luego de esto Pones he confirmado Y pones Pargonkakoy Yo no lo voy a hacer Porque no poseo kakoy ahora Porque me los he gastado Y Nada más gente Eso fue todo Ahora sí Muchas gracias por el video Gracias por ver 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 el video